Cuando Jesús caminó en esta tierra, mucha gente le seguía Con sus apóstoles juntos, a predicar ellos iban Con sus apóstoles juntos, a predicar ellos iban La gente se maravillaba, de los milagros que hacía La gloria de Dios se miraba, la gente le seguía, le seguía La gloria de Dios se miraba, la gente le seguía, le seguía Cuando un día Lázaro murió, ayer Jesús amaba tanto Marta le dijo al Señor, no hubiera muerto si hubieses estado Marta le dijo al Señor, no hubiera muerto si hubieses estado Al momento Lázaro vivió, y Marta se quedó asombrada No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios Cuando un día Lázaro murió, ayer Jesús amaba tanto Marta le dijo al Señor, no hubiera muerto si hubieses estado Marta le dijo al Señor, no hubiera muerto si hubieses estado Al momento Lázaro vivió, y Marta se quedó asombrada No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios Ninguna casa hermosa que Jesús Cristo lo ha construido Más allá del cielo azul Es un lugar precioso, un lugar hermoso Que se ilumina con la misma luz de Dios Que no tenga nada aquí en la tierra Sé que algún día ya tendré una mansión Porque me ha prometido llevarme un día Vivir al cielo y ahí morar Será un día no tarde Cuando estemos en el cielo No te estamos preparando, no te estemos ya listos Nos iremos con Él Yo no quisiera quedarme Yo ya me estoy preparando Yo no me quiero quedar, no me quiero quedar Viviré allá con Él Viviré allá con Él Que Jesús Cristo lo ha construido Más allá del cielo azul Es un lugar precioso, un lugar hermoso Que se ilumina con la misma luz de Dios Aunque no tenga nada aquí en la tierra Sé que algún día yo tendré una mansión Que me ha prometido llevarme un día Vivir al cielo y ahí morar Será un día no tarde Cuando estemos en el cielo Nos iremos preparados, no te estemos ya listos Nos iremos con Él Yo no quisiera quedarme Yo ya me estoy preparando Yo no me quiero quedar, no me quiero quedar Viviré allá con Él ¡Yay! ¡Yay! Seré un día no tarde, cuando estemos en el cielo Estamos preparados y si queremos ya listo nos iremos con él Yo no quisiera quedar, fíjame estar preparando Yo no me quiero quedar, no me quiero quedar, viviré ya con él ¡Listo, vive! ¡Listo, ya! Música Cuantos recuerdos llevo bien grabados en mi pecho Recuerdos tan bonitos que nunca podré olvidar Mi madre en el pequeño me arrullaba con su canto En el bosque tan verde jugueteaba con papá En un hogar pequeño tan humilde yo crecí Mi padre un campesino y mi madre en su hogar Y esto va con cariño para todos los ancianos de México y del mundo entero Música A Dios le pido siempre que me cuide a mis viejitos Que nunca me abandonen, que estén siempre junto a mí Hoy miro por la calle, por las plazas a los ancianos Con su bastón en mano y pidiendo caridad Hay que hijos tan ingratos que los han abandonado Pobre de los ancianos, de ellos no se acuerdan ya Es bienaventurado todo aquel que ama a sus padres Siempre le irá muy bien viviendo aquí en esta tierra Pero qué lamentable para aquellos que olvidaron Pero qué lamentable para aquellos que olvidaron Que ni siquiera saben quiénes fueron sus papás Y esto va con mucho cariño para mis padres Para mi hermano Zabás y para mi hermana Catalina ¡Gósate mi hermano! Música Música Es bienaventurado todo aquel que ama a sus padres Siempre le irá muy bien viviendo aquí en esta tierra Pero qué lamentable para aquellos que olvidaron Que ni siquiera saben quiénes fueron sus papás Música 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 No hay un nombre en el mundo Que pueda pagar el precio de un error Como aquel que conocí La gente de él habla muy bien Es Jesucristo el unigenito hijo de Dios Como aquel que conocí Como aquel que conocí La gente de él habla muy bien Es Jesucristo el unigenito hijo de Dios La vida La vida Él me la dio Y ahora puedo disfrutar de mi existir Hoy por su gracia salvo soy Con mi familia soy feliz Yo era un ciego Más ahora veo la luz Hoy por su gracia salvo soy Con mi familia soy feliz Yo era un ciego Más ahora veo la luz Música 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 La vida Él me la dio Y ahora puedo disfrutar de mi existir Hoy por su gracia salvo soy Con mi familia soy feliz Yo era un ciego Más ahora veo la luz Hoy por su gracia salvo soy Con mi familia soy feliz, yo era un ciego, mas ahora veo la luz Como podré pagar el sacrificio, como corresponder por tu amor Solo permíteme que yo pueda cantarte, y ofrendarte mi alabarsa oh señor Solo permíteme que yo pueda cantarte, y ofrendarte mi alabarsa oh señor Hoy por su gracia salvo soy Con mi familia soy feliz, yo era un ciego, mas ahora veo la luz Hoy por su gracia salvo soy Con mi familia soy feliz, yo era un ciego, mas ahora veo la luz Música Enaventurados todos los que lloran, porque en aquel día los consolarán Enaventurados todos los que tienen hambre, porque en aquel día saciado serán Más alegraos es Jesús, que nos espera un garro, no importa que sufras aquí, eternamente gozarás Música Bienaventurados todos los que lloran, porque en aquel día ellos verán a Dios Bienaventurados todos los que lloran, porque en aquel día ellos verán a Dios Música Bienaventurados todos los que lloran, porque en aquel día los consolarán a Dios Bienaventurados todos los que sufren, que el reino de los cielos, de ellos serán Más alegraos es Jesús, que nos espera un garro, no importa que sufras aquí, eternamente gozarás Música Música Pasa leirá a José Jesús, que nos espera un garro, no importa que sufras aquí, eternamente gozarás Pasa leirá a José Jesús, que nos espera un garro, no importa que sufras aquí, eternamente gozarás Música Nos vamos a alabar al Rey de Reyes ¡Oh! Jehová es mi Pastor La gata me faltará Jehová es mi Pastor La gata me faltará En lugares delicados Pastón, me hará descansar En lugares delicados Pastón, me hará descansar Sí, sí, Jehová Jehová es mi Pastor Jehová es mi Pastor Sí, sí, Jehová, Jehová es mi pastor Sí, sí, Jehová, Jehová es mi pastor Jehová es mi pastor, mi nada me faltará Jehová es mi pastor, mi nada me faltará En lugares delicados, pastor, me hará descansar En lugares delicados, pastor, me hará descansar Sí, sí, Jehová, Jehová es mi pastor 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 Sí, sí, Jehová 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 Ya muy pronto volaremos A la hueste celestial Mi Jesús de Nazaret Ya muy pronto volverá Su reloj ya marcó Ya la puerta él está Mi Jesús de Nazaret Ya muy pronto volverá Pídele, pídele Pídele, pídele Que cuando llegue ese momento Que te lleve, que te lleve Que cuando llegue ese momento Que te lleve a ti también Pídele, 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 pídele Que cuando llegue ese momento Que te lleve, que te lleve Que cuando llegue ese momento Que te lleve a ti también Alcanzando el siglo XXI Con el misterio musical La vida en danera Adorando y ensalzando A Jesús de Nazaret Ya muy pronto volaremos A la hueste celestial Mi Jesús de Nazaret Ya muy pronto volverá Su reloj ya marcó Ya la puerta él está Mi Jesús de Nazaret Ya muy pronto volverá Pídele, 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 pídele Que cuando llegue ese momento Que te lleve, que te lleve Que cuando llegue ese momento Que te lleve a ti también Pídele, 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 pídele Que cuando llegue ese momento Que cuando llegue ese momento Que te lleve, que te lleve Que cuando llegue ese momento Que te lleve a ti también Pídele, pídele, pídele Pídele, pídele, pídele Que cuando llegue ese momento Que te lleve, que te lleve Que cuando llegue ese momento Que te lleve a ti también Pídele, 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 pídele Que cuando llegue ese momento Que cuando llegue ese momento Que te lleve, que te lleve Que cuando llegue ese momento Que te lleve a ti también Pídele, pídele Pídele, pídele, pídele Que cuando llegue ese momento Que te lleve, que te lleve Que cuando llegue ese momento Que te lleve a ti también Pídele, 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 pídele Que cuando llegue ese momento Que te lleve, que te lleve Que cuando llegue ese momento Que te lleve a ti también Aleluya Que te lleve En una humilde casita Donde vive una familia Admiré llorar a un niño Sentado en la puerta estaba Con lágrimas en el rostro Le pregunté ¿Qué te pasa? Era tanta la tristeza Que reflejaba su rostro Que me entremeció el alma Y volví a preguntarle ¿Qué te pasa? Su rostro bañando el viento Él me contestó llorando Por ese maldito vicio Mi padre se ha marchado Yo, mi madre y mis hermanos Están vos abandonados ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Lo sientes Lo sientes Y él me contestó El hombre Y yo, mi madre y yo Al oír estas palabras de aquel niño abandonado Yo le extendí su erazón Yo abracé aquí en mi pecho Con lágrimas he visto Le dije a Dios clamando Restaura esta familia Mira este sufrimiento Que ellos están viviendo El niño le suplicaba Dios que habitase en el cielo Buscar por más las vidas Escuchar mis oraciones Lo que quiero es que vuelva Que mi papi vuelva pronto Cuando estemos juntos Te seguiremos por siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que el niño le suplicaba Que el niño le suplicaba Dios que habitase en el cielo Tú que transformas las vidas Escuchar mis oraciones Lo que quiero es que vuelva Que mi papi vuelva pronto Y cuando estemos juntos Te seguiremos por siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si quieres servirle a Dios y llegar hasta los cielos Si quieres servirle a Dios y llegar hasta los cielos Como un niño debe ser, como un niño debe ser Como un niño debe ser, tienes que nacer otra vez Como un niño debe ser, como un niño debe ser Como un niño debe ser, tienes que nacer otra vez Y te explico a mi hijo de vos, que al reino de los cielos Llegar nadie podría, si no nacen de nuevo Dios dijo al hijo de vos, que al reino de los cielos Llegar nadie podría, si no nacen de nuevo Como un niño debe ser, como un niño debe ser Como un niño debe ser, tienes que nacer otra vez Como un niño debe ser, como un niño debe ser Como un niño debe ser, tienes que nacer otra vez Te lo dije, te lo dije Si no naces de nuevo, no podrás entrar en el reino de los cielos Dios dijo al hijo de vos, que al reino de los cielos Llegar nadie podría, si no nacen de nuevo Como un niño debe ser, si no nacen de nuevo Como un niño debe ser, como un niño debe ser Como un niño debe ser, como un niño debe ser Como un niño debe ser, como un niño debe ser Como un niño debe ser, como un niño debe ser Oye, y esto está, como para gozarlo mi hermano Si tu quieres hoy gozar de esta felicidad Solo tienes que aceptar a Jesús mi salvador Pues tu vida va a cambiar y la paz encontrarás Con tan solo entregarle todo tu corazón Si tu quieres hoy gozar de esta felicidad Solo tienes que aceptar a Jesús mi salvador Pues tu vida va a cambiar y la paz encontrarás Con tan solo entregarle todo tu corazón De corazón, de corazón, de corazón De corazón debes recibirle hoy De corazón, de corazón, de corazón debes de aceptarle hoy De corazón, de corazón, de corazón debes recibirle hoy De corazón, de corazón, de corazón aceptarle de corazón Si tú quieres hoy gozar de esta felicidad Solo tienes que aceptar a Jesús mi salvador Pues tu vida va a cambiar y la paz encontrarás Con tan solo entregarle todo tu corazón Si tú quieres hoy gozar de esta felicidad Solo tienes que aceptar a Jesús mi salvador Pues tu vida va a cambiar y la paz encontrarás Con tan solo entregarle todo tu corazón De corazón, de corazón, de corazón debes recibirle hoy De corazón, de corazón, de corazón debes de aceptarle hoy De corazón, de corazón, de corazón debes recibirle hoy De corazón, de corazón, de corazón aceptarle de corazón Música De corazón, de corazón, de corazón debes recibirle hoy De corazón, de corazón, de corazón debes de aceptarle hoy De corazón, de corazón, de corazón debes recibirle hoy De corazón, de corazón, de corazón aceptarle de corazón Música Hermano tú que predicas, hermana tú que predicas la palabra del Señor Música Debes hablarle a la gente que Cristo muy pronto viene y que se arrepienta el día Música Hermano tú que predicas, hermana tú que predicas la palabra del Señor Música Debes hablarle a la gente que Cristo muy pronto viene y que se arrepienta el día Música Mira cuantos jóvenes, allá en la drogadicción Mira cuantas jóvenes, allá en la prostitución Mira cuantos jóvenes, allá en la drogadicción Mira cuantas jóvenes, allá en la prostitución Música Listo, te ama Música Música Recuerda a tu creador, ahora en tu juventud Música 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 Mira cuantos jóvenes, mira cuantos jóvenes, allá en la prostitución Música Y acuerda a tu creador, en los días de tu juventud Música Antes que lleguen los días malos Música Música Mira cuantos jóvenes, allá en la drogadicción Mira cuantos jóvenes, allá en la prostitución Música Mira cuantos jóvenes, allá en la prostitución Mira cuantos jóvenes, allá en la prostitución Música Y con que limpiará el joven su camino, con guardar su palabra Música 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 Vámonos hermanos, a predicar la palabra Vamos anunciando, que Cristo sana y salva Vámonos hermanos, a predicar la palabra Vamos anunciando, que Cristo sana y salva Diciéndoles a todos, que Cristo es la verdad Que en el está la vida, que en el está la paz Iremos por todo el mundo, por los botes y collados Llevando el evangelio, que Cristo nos ha dejado Iremos por todo el mundo, por los botes y collados Llevando el evangelio, que Cristo nos ha dejado Música Vámonos hermanos, a predicar la palabra Vamos anunciando, que Cristo sana y salva Vámonos hermanos, a predicar la palabra Vamos anunciando, que Cristo sana y salva Diciéndoles a todos, que Cristo es la verdad Que en el está la vida, que en el está la paz Diciéndoles a todos, que Cristo es la verdad Que en el está la vida, que en el está la paz Iremos por todo el mundo, por los botes y collados Llevando el evangelio, que Cristo nos ha dejado Iremos por todo el mundo, por los botes y collados Llevando el evangelio, que Cristo nos ha dejado Y vámonos hermanos, a predicar el evangelio de Jesucristo Con el misterio musical, con el misterio musical La vida verdadera Iremos por todo el mundo, por los botes y collados Llevando el evangelio, que Cristo nos ha dejado Iremos por todo el mundo, por los botes y collados Llevando el evangelio, que Cristo nos ha dejado Iremos por todo el mundo, por los botes y collados Llevando el evangelio, que Cristo nos ha dejado Música Tú no seas de los que dicen que no existe el poder de Dios Esto es una locura y no tiene uso de la razón Si pudriñas la escritura, te darás cuenta del gran error Pues que el Espíritu Santo, viene de arriba, viene del Señor Pues que el Espíritu Santo, viene de arriba, viene del Señor Mi verbo fue hecho carne, vimos su gloria, gloria de Dios Pues que él ascendió a los cielos, dijo les dejó un consolador Pues que el Espíritu Santo, que desde arriba manda al Señor Con el Señor, aquel que fue derramado, viene del día de Pentecostés Poder, poder, poder es lo que quiero Poder, poder, que viene desde el cielo Poder, poder, es lo que necesito Poder, poder, que viene desde mi Cristo Poder, poder, poder es lo que quiero Poder, poder, que viene desde el cielo Poder, poder, es lo que necesito Poder, poder, que viene de mi Cristo No seas de los que dicen que no existe el poder de Dios Esto es una locura y no tienen uso de la razón Y en la escritura te darás cuenta del gran error Pues que el Espíritu Santo viene de arriba, viene del Señor Pues que el Espíritu Santo viene de arriba, viene del Señor El verbo fue hecho carne, vimos su gloria, gloria de Dios Cuando él ascendió a los cielos, dijo, les dejó un consolador Pues el Espíritu Santo que desde arriba mandara el Señor Aquel que fue derramado en aquel día de Pentecostés Aquel que fue derramado en aquel día de Pentecostés Poder, poder, poder es lo que quiero Poder, poder, que viene desde el cielo Poder, poder, es lo que necesito Poder, poder, que viene de mi Cristo Poder, poder, poder es lo que quiero Poder, poder, que viene desde el cielo Poder, 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 es lo que necesito Poder, poder, que viene de mi Cristo Poder, 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 poder es lo que quiero Poder, poder, que viene desde el cielo Poder, poder, es lo que necesito Poder, poder, que viene de mi Cristo Poder, poder, poder es lo que quiero Poder, poder, que viene desde el cielo Tu poder, poder, es lo que necesito Tu poder, poder, que viene de mi Cristo Ya no mires hacia atrás, camina junto conmigo El camino del Señor, el camino de Jesús Yo te invito hermano mío, a venir a tu Señor El Señor te está llamando, el Señor te está esperando Ya no mires hacia atrás, camina junto conmigo El camino del Señor, el camino de Jesús Yo te invito hermano mío, a venir a tu Señor El Señor te está llamando, el Señor te está esperando Si tú le buscas hoy, el Señor pronto viene Como el ladrón en la noche, el Salvador vendrá Si tú le buscas hoy, el Señor pronto viene Como el ladrón en la noche, el Salvador vendrá Ya no mires hacia atrás, camina junto conmigo El camino del Señor, el camino de Jesús Yo te invito hermano mío, a venir a tu Señor El Señor te está llamando, el Señor te está esperando Si tú le buscas hoy, el Señor te está llamando Si tú le buscas hoy, el Señor pronto viene Como el ladrón en la noche, el Salvador vendrá Alábalo, alábalo, alábalo si puedes Música Música Si tú le buscas hoy, el Señor pronto viene Como el ladrón en la noche, el Señor te está llamando Como el ladrón en la noche, el Salvador vendrá Música Y ahora queridos hermanos, a gozarse con los que se gozan Y a cantar con los que cantan, con el ministerio musical La vida verdadera, llamando a Dios Música Y ahora queridos hermanos, alábalo, 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 alábalo Música Música Que te falta para ser salvo, que te falta para creer Que te falta para sentir, ese fuego pentecostés Música Que te falta para ser salvo, que te falta para creer Que te falta para sentir, ese fuego pentecostés Música Si alguna cosa que en tu vida, que te la quiera arrebatar Sácala para que tú sientas ese fuego Pentecostés Si alguna cosa hay en tu vida que te la quiera arrebatar Sácala para que tú sientas ese fuego Pentecostés Es el fuego, es el fuego, es el fuego Pentecostés Es el fuego, es el fuego, es el fuego Pentecostés ¿Qué te falta para ser salvo? ¿Qué te falta para creer? ¿Qué te falta para sentir ese fuego Pentecostés? ¿Qué te falta para sentir ese fuego Pentecostés? Si alguna cosa hay en tu vida que te la quiera arrebatar Sácala para que tú sientas ese fuego Pentecostés Si alguna cosa hay en tu vida que te la quiera arrebatar Sácala para que tú sientas ese fuego Pentecostés Es el fuego, es el fuego, es el fuego Pentecostés Es el fuego, es el fuego, es el fuego Pentecostés Y esto es para que la goce mi hermano Es el fuego, es el fuego, es el fuego Pentecostés Pentecostés, es el fuego, es el fuego, es el fuego, pentecostés.